Somos canos, tuvimos el compromiso y culminamos, con la intención de esa misma terminación hemos querido estar aquí entre familias, quiere decir que es mi hijo mayor y César que es el dueño de la casa y se le trae una vida amorosa para que nos diga algo en breve de lo que ha sido la actividad, pero nosotros sí queremos agradecerles la presencia Quise que viniera, aunque teníamos, al principio que salimos de Santo Domingo, este encuentro en el camino se dio alguna dificultad, no dificultad, sino que Morón, Renberto, tuvo que irse y quería venir para acá y hace un momento me llamó José Guillermo Verador, me perdí y nos devolvimos, pero no obstante, le agradecemos por su presente porque queríamos coronar el esfuerzo y el trabajo de todos y antes de darle paso a Morón para que el prevísimo nos diga, el parecer general de la actividad y como él se siente, nosotros queremos agradecer a todos ustedes por estar aquí y por sobre todo a Quesada, Francisco Quesada de la Fintura Maciel, porque tenía otro compromiso y no temperó y se quedó con nosotros, vino y está aquí y fue uno de los que más nos apoyó en esta actividad y también al doctor que aunque no es vocano, con su esposa hizo mala física de nuestra actividad y nosotros nos sentimos bien, queremos agradecerle a mi hijo acá, los dos, él junto a nuestro hijo, que le organizó la actividad y a mi hijo por albergarlo aquí en esta ciudad. Morón, dino algo, porque tú siempre tienes que decir que nos sentimos muy contentos de que ustedes estén compartiendo con la familia que tienen aquí y con sus hijos por el hecho de que como vocano, nosotros siempre hemos mostrado mucha unidad, que creo que una de las cosas que nos ha permitido el éxito verdaderamente a los mocos, donde quiera que estamos, destacando, no es la unidad que reina entre cada uno de nosotros. En lo que tuvo que ver con la parada del Bronx, nosotros que llegamos el sábado pasado, vinimos a montar el evento de tal manera que nos quedara como nos quedó en el día de hoy, que como ustedes pudieron darse cuenta, realmente la presencia de Moca, cuna de héroes y sepulturera de tiranos, brilló en el día de hoy, en lo que fue el desfile de la parada del Bronx en estos 22 años que está celebrando precisamente en el día de hoy. Así que yo quiero también agradecer la presencia del empresario Plastico Quesada, que es el presidente de Indulta Maciel, que tiene compromiso en Houston, llegó a Houston, vino hacia acá y ya se va mañana por la mañana. Y yo quiero pedir un fuerte aplauso para él, por favor. Igualmente, quiero agradecer la presencia de Chaveto, que es compadre del señor Quesada, que es Mocano también, de pura cepa y creo que se merece. Miren ustedes, yo quiero al mismo tiempo aprovechar la presencia de un congresista que tenemos aquí, que dejó el Congreso Nacional solo, para venir a apoyar a los Mocano, el licenciado Carlos García. Igualmente, quiero agradecer a una persona que aunque no es Mocano, realmente ha mostrado tener mucha sensibilidad con nosotros, porque recientemente estuvo en Moca llevando medicina para la gente enferma de la ciudad de Moca, el doctor, para quien pide un fuerte aplauso. Muchas gracias a ustedes por todo el cariño que nos están brindando. Aquí hay muchas personas que están con nosotros también. Señor, póngase de pie, señor. José Delio. Chucho, póngase de pie también. Miren, estos muchachos que están parando aquí. Damiro, Damiro, el amigo Manuel Jiménez, el amigo presidente del club de Mocano, Damiro. Todos estos muchachos que están aquí, realmente, han demostrado que sienten mucho afecto y cariño por la ciudad de Moca. Y definitivamente, son un orgullo de la Moca candidata. Para ello, cuido un fuerte aplauso también. Damiro, gracias por todo. Y miren, este señor que está aquí, este fue el hombre que decoró la carroza el año pasado. Y ganamos uno de los primeros lugares. Y este año también ha sido un aplauso para él. Y también tenemos la presencia de algunos comunicadores de Moca que están aquí, por ejemplo, el internacional Claudio González, que es Claudio, Marino García, su hijo Esterly, que está grabando. Y aquí tenemos un mocano que se lo hemos dejado a ustedes de aquí. Que hizo un tremendo trabajo en Moca, que la están luciendo aquí, Exo Reynos. Que está grabando el aplauso para él. Y me acompaña también mi concullado, José Saltero. El diputado, hermano. Y darle la gracia a todos ustedes, el cariño, el aspecto que no frío en Moca. Y de verdad que nos sentimos tantos quiní como yo, que fuimos coordinadores en Moca, de la parada de Lebron, muy contentos. Así que a la familia Cidí y a todos ustedes, gracias por estar con ustedes. Yo quiero aprovechar de manera que ambos hijos míos, el que quiera de los dos, expresen lo que quieran, ambos, eh, vengan de papá. Que digan algo del próximo año. El próximo año no, y fin de semana que viene. Yo me siento muy afortunado de que ustedes todos estuvieran aquí en mi casa hoy. Me sufrí un poquito, pero, pa'lante. Estamos aquí, espero que todos disfrutemos. Gracias, gracias. Y que... ¿Pasen bien? ¿Os ves, estamos aquí? Gracias. Gracias. Viene también, hace... Este es el que semana que viene. Hasta ahí mismo. No que tengan aquí, no. Oye, el fin de semana que viene, que se repita. Aquí mismo, otra vez. Hay un concito. Ma' temprano. Ma' temprano. Muy bien, mire. Es el que semana que viene hay un concito de un concreto. Está bien. De uno de los nietos míos. Quiero decir también que tenemos la presencia de Rudy que trabaja con nosotros en casa. Gracias por acompañarnos. Y la familia de Carlitos. Gracias por acompañarnos a todos. Señor Quesada, queremos que usted nos diga algo. Venga, usted que es la familia. Señores que Sada, para los que no lo saben, que Sada es primo hermano, primo hermanito de mi esposa. Y de hecho entonces resulta ser familia de mis hijos. Hay una ligación, la mamá de Francis y la mamá de mi esposa eran hermanas. Que Dios las deja los mensajes del cielo a ambas. Y para aquí tenemos un enlace en la familiaridad total con nosotros. Siempre hemos tenido buenas cosas. Así que díganos ustedes su impresión de lo que usted hoy vio. Nada, buenas tardes a todos. Quiero primeramente darles las gracias al comité organizador de MoCA, que ha hecho un trabajo enorme para que el desfile del BRON, de la palabra del BRON, pues, se dé mucho mejor que el año pasado. Y el objetivo de este equipo MoCano es que todos los años se dé mucho mejor. O sea que yo les felicito a todos por el trabajo que han venido realizando. Y también agradecer, pues, a los ejecutivos de aquí como gobernador de la parada del BRON, por esa distinción que han hecho con nosotros, Indústrias Maciel y Francisco Pesaro. Gracias de corazón. Y me he sentido muy bien porque por primera vez vengo al desfile de la parada. Y he visto que más de casi dos mil personas han desfilado en ese desfile. Y creo que es algo muy emocionante. De hoy en adelante estaré pendiente para estar aquí todos los años acompañando a nuestros amigos y hermanos, MoCano. Y también agradecer a la familia de nuestra, que son los dueños de esta casa, que nos están dando este momento tan alegre. Porque nos han hecho una invitación y el señor Chinien, pues, dijo, bueno, tienen que ir para allá. Y aquí estamos y donde estamos es donde la familia nos acerque. Gracias. Muchas gracias a todos. Y también gracias. Los MoCano van a consumir productos Maciel aquí en Estados Unidos. Muy pronto estaremos aquí distribuyendo todos los productos de Indústrias Maciel en lo que es Estados Unidos. Ya que esperamos que los que están aquí, pues, cuando lleguen, sean los primeros consumidores de nuestro carro. ¡Eso es calidad! ¡Galidad! Finalmente, finalmente, usted, Elio, tiene la última palabra para cerrar este conversatorio. Bueno, yo estoy aquí metido en este bereje, nada. ¡Emocionado! 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 Con esta calidad que tengo aquí al lado. Nada, Arenoso. Muchísimas gracias por la invitación. Se le agradece el momento que estamos pasando por aquí. Gracias a ustedes por haber venido y por habernos involucrado nosotros a ustedes en la gestión de la Parada del Bron. Nosotros, como siempre, con los brazos abiertos para darle el apoyo, no sólo en la Parada del Bron, en lo que ustedes entiendan, que nosotros, Los Mocados, que vivimos aquí en Nueva York, le podemos ayudar. Tanto a Dutra Maciel, si ya se lo dijimos allá en Monta, se lo reiteramos aquí, y no sólo a él, a todos, a cualquiera que tenga una inquietud o algo que nosotros podemos ayudar, estamos aquí para ayudarle. Es el Centro Cultural Deportivo de Los Mocados. ¡Fuego, muy salACK! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, muy saludo! ¡Fuego!